saludos saludos bendiciones mi gente y bueno hoy te quiero traer un tic bien rápido esto yo lo vi señores por tic toc y realmente me sorprendió ustedes ven esas luces que opaca está verán cómo se pone con este producto y esto es increíble ya lo ya lo hice bueno este es el producto no le estamos dando promoción ni nada pero simplemente increíble ustedes le echan un poco vamos a echarle ya yo le di arriba miren cómo quedó lo único que se me olvidó hacer el vídeo del día arriba pero vamos a hacerle la muestra arriba quedó impecable vamos a hacerle la muestra ahora para ver qué tal eso le quita en la opaca lo opaco del sol miren qué tal ahí vamos a ver vamos a darle no sé si ustedes lo ven cómo se va mirando de una vez miren la diferencia rápido miren rápida la diferencia mi gente miren miren vamos para el otro y eso que si le das dos o tres manos queda todavía mejor miren lo otro miren lo otro miren el otro que opaco se ve no vamos a darle miren mi gente miren así quedaron los de arriba bendiciones